Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por acá compartiendo este espacio como siempre. Les cuento que el día de hoy estoy con mi camiseta de aguacate, muy relajado. Ahí dice I'm extra, como que yo soy extra, soy lo máximo. Oigan, les voy a contar un secreto para que me lo guarden y es que les cuento que esta camiseta de una pijama, yo lo vi ahí, venía en conjuntito con un chorcito de pijama y yo dije, ay no importa, nadie lo va a saber. Y aquí la estoy utilizando como si fuera una camiseta normalita, así que no le cuenten a nadie y yo creo que por ahí les voy a estar mostrando en mi Instagram cómo es que luce la pijama completa, así que no se les olvide ir a mis redes sociales, a mi TikTok, a mi Facebook y a mi Instagram para que pues también disfrutemos de otros espacios un poquito más diferentes. Oigan, y hablando de todo un poco, llegamos a una reacción musical de esas que tanto nos gusta y es que como yo siempre estoy muy pendiente de todos sus comentarios, uno de ustedes me ha recomendado este cantante, el cual de verdad no conocía, se llama Daniel De Vita y al parecer hace canciones con un sentido muy interesante, con crítica social y en esta oportunidad he escrito una canción sobre Colombia, así que yo dije, Colombia, ay no estoy segura de qué parte es el cantante, déjenme saber ustedes si él es mexicano, creería yo, no estoy 100% segura. Recuerden que yo nunca veo los videos entonces no sé realmente a lo que me voy a enfrentar acá. Ustedes me mandan los links y yo aquí le doy play, pero ni idea, ni idea con qué me voy a encontrar. Obviamente lo hago de esta manera para que sea más natural y pues voy a darles mi opinión sincera y real de lo que puedo estar viendo en ese momento, así que acá también les dejo en la descripción el link de la canción para que vayan y conozcan esta y otras canciones más que tiene este cantante Daniel. Así que sin más hagámosle y recuerden antes de empezar el vídeo, apoyarme con su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita, también vayan por allá y dejen muchos likes y dejen todo su amor. Así que veamos qué nos tiene esa cancioncita, hagámosle. Colombia El imperio te escogió para plantar semilla, para ser mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo con un corazón minúsculo, sin patria en escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del Lacayo, Álvaro Uribe, la talla del Cipallo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia, otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latido que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana. Naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador. El sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar, delor que absorbe amor al borde del colapso y quiere más. Aquellos que te han robado lo más preciado la paz, sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te tiene de re para seguir negando el pan, pan, pan. Se escuchan los disparos, no es nada raro desde que te entregaron. Y ese acuerdo no se concreta nunca, si el gendarme del mundo es el que apunta, apunta, apunta al tu nuca y retruca. Se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque. Después de rezarle a los santos, es apremiado por anticipado antes de los resultados. Su clima te bendice y te castiga. El narco número 82, planes abriga, porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal que se ubicó en el sillón presidencial. Quiere jugar a la guerra desde el Estado, si es manejado por la DEA, como todo el mercado. Se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz, porque para eso fue reclutado. Hoy se prepara el paramilitar para debilitar a cada fuerza popular que contradiga su modelo. Y van pichón suelo, esa luz que te encandila, es la memoria del pueblo que nunca olvidará Tila. Es el mismo plan de mierda que se expande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande, que es una para el pueblo y una para el verdugo. Y así balkanizadas no es fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten. Sabemos que el poder primero está en la mente y la dente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. En un genocidio se desangra Colombia invisible ante los ojos del mundo y agobian. Tantos años de miseria para la mayoría en la carnicería que brinda la oligarquía más violenta del continente. La tele comenta otro ataque a Medio Oriente. Ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto. ¿Cuántos espectadores más necesita el espanto? ¿Cuántos años más insistirán el extrapío de magnicidios y de falsos positivos? El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo a la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos. No quiero a patio trasero, quiero ser el que bateó el trasero del matón el mustero que se creyó dueño de lo que no era suyo y pesadilla fue su sueño. Acá se corta esta racha triste y los espejismos que muestran cambio. Quien quiere es lo mismo, caerán tarde o temprano. Millones de almas soltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo. Una cuenta familias y unos cuantos buscamos al pueblo colombiano que defienda su verdad. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz. Paz es memoria, quien nunca bajo los brazos abrazara la victoria. Abrazara la victoria. Colombia, tu piel, tus raíces, tu historia te llaman a ver renacer esa gloria. Sin yugo, sin fuerza, que esfuerza tu suerte. Sin sangre, sin cera, anfitrión de la muerte. Colombia, ya no hay tiempo para estigmas, es hora de que seas vos misma Colombia. Quien se haga sentir tu canto, porque unos pocos nos pueden con tantos. Impresionante. Colombia, Daniel De Vita. Bueno, partamos del acento de la persona que lo está cantando, no tengo ni idea. O sea, honestamente no sé si él es un cantante mexicano, si es un cantante colombiano. Creería, no sé, no estoy segura. Sabe mucho de Colombia, entonces no sé. Eso me hace pensar que puede ser colombiano, porque, pues no sé, para que conozca tan a fondo todas las problemáticas que hay en Colombia, es porque Creería. Yo o se informó muy bien, o es colombiano. Ustedes ayúdenme a averiguar, porque no sé, me quedaba impresionada. En una canción de cuatro minutos ha revelado y ha mostrado literalmente de raíz toda la problemática de Colombia. Y es que para los que no conozcan mucho de lo que ha sucedido en la política en Colombia, pues les voy a hacer como un resumen rápido. Muchos de ustedes, cuando estábamos en el tema de las protestas, que mataron a muchos jóvenes que protestaban, me preguntaban a Alexa, explícanos un poquito, cuéntanos qué es lo que está sucediendo en Colombia. Y a veces es complejo porque, pues desde la distancia uno trata de informarse de la forma, digamos, más... de la mejor forma posible, pero pues realmente es que no contamos con medios de comunicación, siempre la misma historia. Entonces uno se tiene que informar por redes sociales y pues también ahí toca escoger qué es lo que sí es y qué es lo que no, porque se pueden tergiversar muchas cosas, pero bueno, para hacerles un resumen rápido de lo que sucede. Estábamos con... bueno, llevamos muchísimos años con el mismo partido político, partamos de ahí, ¿no? No nos hemos podido zafar del mismo partido, de la U, del uribismo. Esto es una ultraderecha, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando están en el poder por tantos años, pues ellos realmente hacen y deshacen a su antojo. Partamos con, digamos, el primero que podemos recordar, ¿no? Porque eso viene desde antes, inclusive, pero hablemos de los últimos tres, por así decirlo. Y es que, bueno, ahí tenemos al presidente Santos también del partido de la U, y entonces se gana este señor un premio Nobel a la paz sin saber que realmente se destapaba después la olla de muchas cosas. Entonces, claro, siempre les están mostrando a las personas afuera otra imagen de algo que no es real. Ay, sí, Colombia es el país más feliz del mundo, bla, 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 bla. Pero la realidad es que ustedes saben que cuando un país tiene recursos, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene petróleo, que tiene, pues, café también, que tiene muchísimas otras cosas que les genera una ganancia económica a otros países que aprovechan esos recursos, normalmente esas zonas es donde hay más guerra, es donde hay más pobreza, porque, claro, vienen otros países a saquear todos esos recursos, a agarrarse hasta la última gota de lo que puedan, porque uno dice, ok, listo, hagan negociaciones entre Colombia y los países que necesiten estos recursos, pero denle a cada uno lo que se merece, no. Esa es una tendencia en el mundo, esto no solamente pasa en Colombia. Los países que cuentan con ciertos recursos son los peores, es donde la gente vive peor, hay más pobreza, hay más dificultades sociales, ¿por qué? Porque vienen estos otros países a saquear y a quitarles literalmente todo. Y uno de los países que ha hecho esto, pues, es Estados Unidos, ¿no? Es para nadie, es un secreto que Colombia es el patio trasero de Estados Unidos también. Y, pues, nada, ellos llegaron allá. Vuelvo y repito, yo no tengo nada contra la gente, contra la gente del día a día, no. Yo vivo acá en Estados Unidos, yo soy muy agradecida con ese país por lo que me ha dado. He tenido la oportunidad de trabajar acá en lo que estudié en Colombia. O sea, estoy muy, muy agradecida, pero son los que gobiernan. Yo contra la gente no tengo nada, sino con las élites y los grupos de arriba que toman las decisiones. La gente del común, pues, nada, aquí estamos todos en el mismo barco, porque a todos nos toca vivir en el mismo sistema y ahí no hay escapatoria. Pero volviendo al tema, entonces Estados Unidos, pues, siempre ha metido la cucharada en todos estos países. En este caso, por ejemplo, Colombia, pues nada, le saca los recursos, genera más pobreza, genera más guerra por medio también de la distribución del armamento y también de todo el tema de esto de la droga, que ha sido algo bien complicado también para Colombia, porque, pues, es un, es un narco gobierno, ¿no? Que por un lado te hacen creer, oh, sí, estamos interesados en acabar con la producción de droga, no sé qué, cuando uno sabe que ellos son realmente los que están en el negocio y son realmente los que se nutren con todo este dinero producido. Y eso aplica de las dos partes. Eso aplica tanto desde la vista de Estados Unidos como la vista de Colombia, que los dos pretenden y dicen, oh, sí, estamos haciendo muchas cosas. Pero en realidad todos saben que no es así, porque, al contrario, la exportación de las drogas y todo este tipo de cosas no ha descendido. Las oportunidades para estudiar y para trabajar en Colombia no aumentan. Entonces, todos sabemos que simplemente colocan en los medios de comunicación que se hacen cosas cuando en realidad no pasan. Y con este tema, bueno, de Santos, que le dieron inclusive este antes que un premio Nobel a la paz y no sé qué, por algo que no sucedió. Entonces llega después este otro Uribe que duró en el gobierno como tres veces reelegido y es eterno, ¿no? Y el man sí peor, hizo y deshizo. Hizo y deshizo y yo creo que llegó a un punto en el que la gente, de verdad, pues hasta ahorita, después de ver todas las consecuencias de lo que el man hizo, empezó a despertar un poquito. Pero digamos que una de las cosas interesantes de lo que más podemos resaltar de su gobierno fue el tema de los falsos positivos. Y para los que no saben qué son los falsos positivos, pues vengan, les cuento. Se supone que le dicen, les voy a decir así como rapidito, se supone que le dicen algo así como necesitamos que tú muestres, le dicen al presidente Uribe, ¿no? Como que necesitamos que muestres resultados de cómo es que estos grupos al margen de la ley, estoy hablando de los guerrilleros, estoy hablando de los paramilitares, que son grupos al margen de la ley, necesitamos que muestres resultados de cómo usted está acabando y está exterminando con estos grupos al margen de la ley. ¿Quiénes, pues, las entidades internacionales que velan por el bienestar y los derechos de las personas y bla, 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 ¿no? Que eso también es más... hay parla que lo que en realidad les importa porque, como siempre, hay otros intereses económicos que van por encima de lo que realmente importa, que es el bienestar de la gente. Entonces le dicen a él, muestren los resultados de que usted está acabando con estos grupos y adivinen qué hace el man. Pues el man se pone a matar un montón de muchachos campesinos que no tienen nada que ver en la problemática, pero que él necesita mostrar números y entonces comienza... ¿Qué hace? A estos jóvenes campesinos los viste con la ropa que utilizarían las guerrillas y todos estos grupos al margen de la ley, los viste, les pone botas y uniformes como si fueran guerrilleros y empiezan a hacer matanzas por grupos grandísimos de jóvenes que, pues, no tenían nada que ver con esta problemática y esos son los famosos falsos positivos y empiezan a encontrar a este montón de jóvenes asesinados, este montón de... eso es un genocidio porque les estoy hablando que ha llegado casi como a 3.000, o sea, casos comprobados, ¿no? Los que uno todavía no sabe ni cuántos estarán por encontrarse, pero empiezan a hacer investigaciones de las muertes y desapariciones de estos muchachos y las familias empiezan a decir, pero usted, ¿qué me habla? Si es que mi hijo es un campesino, mi hijo no tenía nada que ver con nada de estos grupos al margen de la ley. Y esa es la problemática de los falsos positivos, empiezan a encontrar a este montón de jóvenes, de personas campesinas que no tienen nada que ver con ese tema, pero que fueron asesinados para tener supuestamente un número en la mano y decir, ay, mire, sí cumplimos con nuestra tarea cuando en realidad están matando gente a lo pendejo. Porque, pues, no, o sea, ahí vienen a pagar los rotos, los platos rotos de un gobierno que simplemente quería mostrar esos números y de todas las... de todas las conexiones que tienen ellos también con los narcos, porque en realidad todo está controlado y administrado donde ahí está el dinerito. Aquí no nos vengan a decir que estamos en pro de poder quitar y vamos a exterminar. ¡Ay, por favor! El nivel de corrupción en Colombia es tan brutal que la gente cada día más pobre, los ricos más ricos y siempre lo mismo y todos sabemos qué es lo que sucede realmente, pero todos pretenden que quieren hacer algo, pero nadie hace nada. Así que este fue el tema de los falsos positivos que con ese tema principal pueden relacionar al presidente Uribe. Ahí, relacionenlo con ese, fue su gran logro del man. Después de esto, él en el poder por tanto tiempo, porque duró... No les digo que fue reelegido como tres veces el man ahí, ya estaba agarrado, ¿no? Y cuando uno está en el poder, pues pone toda su maquinaria a funcionar de la manera que necesite, ¿no? Entonces muchísimas tierras y muchísimo ganado. El man es... ¡Pff! Tiene la plata ahora sí. El cacique es dueño de más de medio Colombia, literal. Y después de eso, pues teniendo a todo, manipulando las elecciones para siempre estar en el poder y todo ese tipo de cosas, se ha traído a un títere. Un pendejo que no puede ni con la cara que tiene de pendejo de todas las estupideces que ha hecho. Y lo que ha hecho es únicamente entregar más al país y a sus recursos, como siempre. Y ahí tenemos... Ay, no, es que no puedo con esto. Ahí tenemos al grandioso duque. Un títere del uribismo puesto por Álvaro Uribe también. Y el man, ¿qué es lo que hace? El man es... O sea, llegó a ser tan mal y tan payaso y tan descarado y tan indolente. Llegó a un nivel tan alto de esto que hasta me parece bueno porque por fin la gente entendió y dice... O sea, ¿cómo así? Por fin toda esa gente conservadora que creía por miles de años en los mismos partidos políticos llegaron a un punto en el que nos estrellamos y nos dijimos, tocamos fondo. O sea, estamos tan mal que llegamos a un punto en el que definitivamente aquí no se puede estar peor. ¿Por qué? Porque siempre gobiernan los mismos corruptos, siempre están manipulando y haciendo todo lo que necesitan. Compran los medios de comunicación, a los que quieren hablar los matan, a los que protestan los matan. Y pues eso es lo que hacen, ¿no? Para eso tienen el ESMAD, para eso mandan a un montón de jóvenes que están intentando cambiar un país exigiendo educación. Exigiendo educación. Y los mandan a enfrentarse con estos robots que tienen, obviamente, toda la indumentaria para poder pelear contra ellos. Entonces, los medios de comunicación nunca van a decir la verdad, siempre van a tergiversar, van a decir que hay grupos de vándalos. Ellos mismos mandan los grupos de vándalos para tergiversar y poder alterar todo lo que sucede en las protestas. Ya no sabemos, sabemos a la perfección todo lo que hacen. Entonces, lo que ha logrado Duque realmente es hundirnos hasta tal punto que por fin la gente está despertando y diciendo, wepucha, tenemos que salirnos de lo mismo y tenemos que apostarle a algo diferente, porque entonces vamos a seguir en las mismas que llevamos por muchísimos años. Entonces, ahora estamos en elecciones y vamos a ver qué va a suceder si finalmente nos van a permitir votar y poder decidir. Yo desde aquí siempre he votado, he tenido mi participación, me informo, hago mi parte, pero lastimosamente pues como tienen comprada la registraduría, entonces manipulan los votos. Eso también lo sabemos. Resultan votando personas muertas, personas X que nada que ver. O sea, pasan un montón de cosas. Al igual que las ayudas que da el gobierno también, pues las manipulan de esa manera. Como siempre, las contrataciones, las ayudas, los subsidios, todo se queda en el mismo grupo. Ustedes lo conocen a la perfección. Así que eso es lo que sucede y lo que esta canción nos muestra y nos ilustra por medio de estas imágenes. Les doy un resumen, ahí les doy un resumen rapidísimo más o menos de lo que sucede en la política en Colombia. Y estamos en pie de lucha, estamos esperando a ver si se puede hacer un cambio. Es un tema difícil, es un tema complicado en el que yo inclusive a veces he perdido la esperanza porque a veces la gente no se informa, a veces la gente cree todo lo mismo de siempre y a veces la gente no es activa, no participa y nos preocupamos más por otros temas que no valen la pena como el fútbol, como la farra, como... En la vida hay tiempo para todo. Pero también tiene que haber tiempo para lo importante, sobre todo porque el tipo de país que le estamos dejando a las generaciones futuras. Pero bueno, en fin, me ha encantado esta canción, me ha encantado este tipo de temas. A este tipo de cantantes son los que deberíamos escuchar, son los que deberíamos promocionar. Así que los invito a que vayan y visiten su canal oficial, acá les dejo el link para que le dejen mucho amor. Amigos, me ha encantado estar con ustedes y nada, pues ustedes cuéntenme qué opinan, cuéntenme ustedes qué piensan. Si tengo por aquí un uribista, denle like a este video. Ya saben lo que pienso, ya estoy hasta la madre, harta de que se limpien el trasero con Colombia y que hagan lo mismo de lo mismo. Yo vengo de la miércoles también, de abajo. Como pude con las uñas, estudié y entiendo de primera mano las necesidades. Estudié en una universidad pública, de ahí donde tengo pensamiento crítico, de ahí donde he surgido como esta hambre de informarme y de participar a nivel de lo que pueda aquí en este pequeño espacio. Pero bueno, en fin, me ha encantado estar con ustedes y recuerden también dejarme mucho amor por este lado. Dale un like para que más personas puedan ver. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Y bueno, listo, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.